los panistas han hecho de todo para aferrarse al poder pero los guanajuatenses ya abrieron los ojos y es que es notoria la desesperación de estos personajes políticos que se agarran de obras apoyos y de todas las artimañas posibles para tratar de convencer al pueblo que esta vez si estarán mejor cuando la realidad es notoria la inseguridad en el estado es el pan es el pan nuestro de cada día no pues el pan es igual a pobreza el pan es igual a inseguridad el pan es desigualdad los del pan son promesas sin cumplir y es que el gobierno de alejandro navarro se jacta de que ha hecho obras grandeza cuando algunas de estas ni siquiera son totalmente con recursos del municipio o son obras innecesarias claro ejemplo la renovación e iluminarias de la ex estación inversión que pudo usarse para cosas que si hacen falta como la reparación de calles tratar la crisis hídrica o embellecer la ciudad para recuperar el turismo otro claro ejemplo es el mentado hospital veterinario al cual la única mejora que le hicieron fue pintarlo y cambiarle el nombre de centro de control y atención animal a hospital pero realmente hubo diferencia otra de sus patadas de ahogado es la entrega de apoyos como calentadores solares tinacos material de construcción y hasta dinero en efectivo sin embargo ni presumiendo con sombrero ajeno y dando dádivas con el dinero del mismo pueblo han logrado que la gente crea en ellos pues son los mismos guanajuatenses quienes manifiestan su apoyo al candidato jorge antonio medrano la gente dice que es tiempo de cambio es tiempo de morena es tiempo de medrano por medrano todo por medrano porque yo lo he vivido yo he visto y he tenido ayuda de él aunque no es alguien que nos dé un calentador no es necesario de nada el corazón nos da exactamente él está con nosotros por morena muy bien ahí la llevamos acá yo he ido a pedir trabajo a presidencia no me quieren dar andaba trabajando pero ya no me renovaron contrato que hay que sacar a los panistas que vamos a buscar el cambio no más echarle las ganas a sacar a los panistas primero para poder trabajar financiar alumbrado seguridad vamos a no vamos a probar a la pionía por morena ándale pues vamos a medrano pero sabemos nosotros que es el mero mero sí no sé para atacar todo el mundo pero que es el bueno informó para el sistema de noticias de tv libertad victoria vera no